El acceso a internet de los cubanos, a pesar de una conexión lenta y cara, abre una posibilidad de denunciar al régimen. Hoy se ha hecho viral la respuesta del opositor cubano Eliezer Ávila al sucesor designado Miguel Díaz-Canel. Yohandi Castañeda informa. Yo creo, Díaz-Canel, que hay una gran diferencia entre escuchar y servir. El opositor cubano Eliezer Ávila envió un mensaje al sucesor designado Miguel Díaz-Canel a través de las redes sociales. Usted es un presidente con miedo, con miedo a Raúl, con miedo a Machado, con miedo a Ramiro, con miedo al partido. Si usted es una persona que no tiene el valor de tomar decisiones, por decirlo de la manera más sutil, es muy difícil que usted pueda servir a nuestro pueblo. Se refería a un tuit de Díaz-Canel donde decía que no hay por qué creer que las rectificaciones son retrocesos ni confundirlas con debilidades. Y el que le dé la gana de ir a marchar el primero de mayo, que vaya. Pero también que podamos organizar una marcha multitudinaria el 10 de diciembre para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y que no se gaste más un centavo, no se gaste más un libro, un litro de gasolina en ir a vigilar, a rodear la casa de ningún joven cubano porque sea el Día de los Derechos Humanos. Con el tuit, Díaz-Canel trataba de justificar la marcha atrás que se ha visto obligado a dar el régimen cubano en la aplicación de dos leyes que entraban en vigor el pasado 7 de diciembre. Las nuevas regulaciones del trabajo por cuenta propia y el decreto 349, que institucionaliza la censura a las actividades artísticas en Cuba. Pero parece que algún murmullo, algo escuchó Díaz-Canel. Yo creo que él le llama a escuchar a que todos sus órganos de opinión, de inteligencia, le dijeron oye, hay una tremenda presión, se está caldeando el ambiente, se están poniendo de acuerdo los cubanos, no podemos meternos en más líos, ya tenemos bastante, ya tenemos bastante y se nos están cabreando los artistas. Eliezer Ávila, de igual manera, resaltó lo que califica como sordera gubernamental. Después de una sordera de 60 años, que valdría la pena colgarle uno, a ver si le compramos, hacemos una polina y le compramos un aparatico a Machado Ventura, a Raúl Castro, a todo el otro, para ver si escucha. Según el sitio web Cibercuba, al sucesor designado le ha salido el tiro por la culata al abrir su cuenta de Twitter. Cada día son más los cubanos que a pesar del restringido acceso a Internet, protestan y denuncian el desgobierno castrista. Yo Andi Castañeda, Televisión Martín.